Música Música ¿Cuántas veces yo quisiera que estuviera junto a mí? Pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti ¿Cuántas veces yo quisiera que estuviera junto a mí? Pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti Mañana cuando faltamos un recuerdo te dejaré Mis lágrimas y tus manitas Y decir que me llevaré por si a tanto yo no cuento Me despido a la llanera De pedirme lo que hiciera Y por de no encuentro manera Música Música Si yo pudiera tener alas para volar Como tengo un corazón que sabe muy bien amar Si yo pudiera tener alas para volar Como tengo un corazón que sabe muy bien amar ¿Cuántas veces yo quisiera que estuviera junto a mí? Pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti Mañana cuando faltamos un recuerdo te dejaré Mis lágrimas y tus manitas Y de ti que me llevaré por si a tanto yo no vuelvo Me despido a la llanera De pedirme lo que hiciera Porque no encuentro manera Música Música